Chingas a tu puta madre, yo jamás me drogo, tu me metes todo, guachas y chingas a tu puta madre, yo jamás me drogo, tu me metes todo, guachas y, caminando por una calle solitario, me di cuenta de los problemas que había a diario, de repente a mi me pescalla la policía, y me tira que porque yo traigo una porquería, me clava y me clava chingo de moto en la bolsa, pero no sabe que yo no traía aquí nada, me mete chingo de que según yo soy un todero, pero no pasa de que yo soy un vato callejero, la patrulla me mete chingo de drogas e insulta, según después me pide disculpas, porque según yo soy como me visto, un vato de la calle, según ellos criticó, me la paso en la calle, y este es mi vestuario, pero que me metan droga y que yo traiga a diario, chingas a tu puta madre, yo no soy un malandro, solteros mexicanos, esto es lo que yo canto. chingas a tu puta madre, yo jamás me drogo, tu me metes todo, guachas y, chingas a tu puta madre, yo jamás me drogo, tu me metes todo, guachas y, mexicano no soy vato mariguano, me paran la patrulla, le digo calma hermano, me echan las bolsas, que yo traigo un churro de mota, pero no sabe que quito mi flow, lo dejo en pelotas, me critican por ser dulce de calle, y por tirarle yo flow hasta que estalle, según yo por mi vestuario, soy un vato malandro, pero no sabe que estoy lo que ando aventando. soy miso mafia, este es el tráfico de flow, no por eso me van a decir que soy un vato y un drogón, solteros mexicanos, culero, yo simplemente me la paso siendo un rapero, escribiendo en renglones lo que pasa en la vida, pero ellos piensan que yo me la paso con porquerías, pues yo no soy solteros, yo soy un vato de calle, improvisando me la patrulla a diario, esto es lo que yo estoy aventando. Yo no me drogo, ni siquiera le entro a la marigua, ni a la cocaína, ni a la heroína, vato de calle, soy de barrio, como usted lo sabe, no me importa lo que gente piense, no me importa lo que me reviente, la cabeza está a punto de reventar, por cosas de la calle que más da, policías metiendo lisaña, aquí estamos siempre con la maña, porque, porque tienen que cagar el palo, y saben que aquí estamos echando mal los vatos, pónganse conmigo, van a ver que los truchas, vanos a joder, hey, policías, ne, puros vatos comprados, pónganse al tiro, los tengo arrenconados. A tu puta madre, yo jamás me drogo, tú me metes todo, guachas y chingas. A tu puta madre, yo jamás me drogo, tú me metes todo, guachas y chingas. Mister Mafia, tráfico de flow, no son drogas, es tráfico de flow, para teca, tienes esas ideas pendejas, la joya negros, y el gasto negro, freestyle para chistoteca, a.k.a. Mister Mafia y la corte presente, what's up man, el que te lleva a la verga, como te lleva el tren, what's up, what's up.